Nunca me pasó a mí por la mente que de sus labios te saldría un no te quiero Es que me tenías hipnotizado con tu cuerpo tan perfecto De la nada llegó tu mensaje que ya nunca volveríamos a vernos De tu corazón yo había salido y que habían cambiado de dueño tus besos Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la madrugada cada vez que no podía